Vámonos con Xiaopen. ¿Por qué? Porque Xiaopen ha sacado el P7 número 100.000 de su cadena de producción y han decidido sacar una edición especial que es el que estáis viendo ahí y ahora os pondré una imagen más, aunque curiosamente me da cuenta luego que la imagen que la propia marca ha enviado a prensa es una imagen transparente, lo cual queda muy bien si tienes un fondo específico, pero que en este caso veréis que no queda tan bien, pero bueno, no pasa nada. En este caso la gente de Xpen se felicita por sacar el modelo número 100.000, o sea la unidad número 100.000 que el 10 de abril hará un año que está a la venta, o sea en un año han vendido 100.000 Xpen P7 y han sido entregados o van a ser entregados el número 100.000 a los clientes, lo cual es una cifra más que decente y para celebrar esa fecha, lo que han decidido ha sido ni más ni menos, no sé si lo vais a ver bien, a ver, a ver, decidme si lo veis mejor así, porque es negro sobre negro, o si lo veis mejor así. Es un Xpen P7 completamente negro, con llantas negras y solo tiene de un color distinto las luces que hacen falta, lo cual, bueno, es una edición especial Black Edition, muy bonita, y que van a ser aproximadamente, a ver si dicen aquí el número Black Level Edition, y que viene con todas las chucherías correspondientes, y que en principio van a ser, bueno, unidades limitadas, no con un especificado cuántas, de este P7 100% negro Black Edition, para celebrar y conmemorar las 100.000 unidades del Xpen P7.